Hola, soy Lourdes Treviño de Freehand Arquitectura. Bueno, este es el espacio que ideamos para Tecnogym, que es un gimnasio con spa. Es una zona de bienestar donde te pones en forma y después te das una recompensa. En este espacio, que es un baño con una bañera preciosa, que está decorado con estas piedras ultra compactadas de Decton de Cosentino. Hemos elegido este gran formato, que es mucho más espectacular, porque se puede ver toda la beta de la piedra en su conjunto, que es una piedra compactada, cero porosa y unos acabados preciosos.